Juan Vara Martínez presenta a la orquesta los engraídos olímpicos de Huancayo y del Perú Si las mujeres fueran buenas, hasta yo tendría una ¿Y los hombres cómo son? Mis pies me llevan allá donde me aman ¡Eso, eso, dale! ¡Ale, la gente! ¡Cómo bailan, cómo gastan! ¡Ale, duro! Olímpico de Huancayo ¡Claro, jugar, producciones! ¡Ahora, eso, dale, duro! Los olímpicos de Huancayo Jurídica, calidad, música de exportación ¡Gánale, gánale! Último censo en el Perú Hay tres veces más mujeres Quiere decir a cada hombre le peca tres mujeres Pero como la ley no permite Así no Así no vale, ¿eh? ¡Baila, baila! ¡Señora Diosi! ¡Rufasto! ¡Hue, marzo, van! ¡Jajú, bejajú! ¡Jajú, bejajú! ¡Mucho, bejajú! ¡Koukou, bejajú! ¡Mucho, bejajú! ¡Mucho, bejajú! ¡Witman, raime un más! ¡Olé! Bomba, la furia de los olímpicos de Guadalajara Bueno, suena la chorro, olímpicos, siempre serán olímpicos Pasan 20, 30 años, seguirán sonando a su estilo Son Allá viene Cristina Lata, Eduardo Pisco Ay amigo, amigo, la justicia es como la tela araña Donde se quedan los mosquitos pegaditos Viene un moscón grande, rompe la tela araña Es la justicia en el cielo, justicia, justicia pedir al hombre Mishki 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 quiere decir rico, rico, ritmo de los olímpicos de Guadalajara Así César de la Cruz Mishki 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 ¡Uy, uy, uy, chile! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Aleluro! ¡Felix, flores, flores! ¡Sí, mono! ¡Felix, flores! ¡Felix, flores! ¡Felix, flores! ¡Felix, flores! ¡Felix, flores!